O sea, que de exteriores, playas y atardecer, nada. Decorado cabaña, interior noche y un buen fuego de chimenea. Y queda cojonudo. ¿Ah, sí? Ah, y la escena de cama también fuera. Quiero besos. Besos y no polvos. Besos como las películas de antes. Es que no estáis al día. La gente ahora se besa más que nunca. Iros a un parque y comprobarlo. Se ha vuelto al beso a tornillo. Estamos en una nueva era, un nuevo neoromanticismo. Las chicas jóvenes en América apenas joden ya. ¿Quieren besos, amor, ternura? En las películas españolas ya nunca se besa. Solo se jode. Bueno, pues en Balboa, Filproducciones Cinematográficas, de ahora en adelante se va a besar. Quiero besos en primer plano. Cara contra cara, labio contra labio. Supongo que sabrás cómo se hace eso. No. Quiero besos de alta precisión. Como decimos Melville, Roy y yo. ¿Qué? ¿Quién es el moderno? ¿Quién no está al día? ¿Dónde has leído todo eso? En ningún sitio. Me lo ha dicho mi hijo. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas y qué haces lo que tú haces? Pues sí, eso, eso.